Un grupo de más de 10 personas, entre las cuales incluso se ha podido ver a una mujer, deambulan a diario por nuestra ciudad. Son seres que padecen enfermedad de alcoholismo. Algunos de ellos llevan mucho tiempo en esta condición y con regularidad nuevos personajes, principalmente jóvenes, forman filas de este sector vulnerable que acarrea muchos problemas sociales. Estas personas durante todo el día frecuentan espacios públicos, como el Parque Central 27 de Febrero, Parque de la Madre, las canchas de Liga Deportiva Cantonal de Girón y sus alrededores, Parque Lineal de Pambadel, Parque 25 de Junio, la esquina del Convento Parroquial, a la entrada del Salón del Pueblo. Ese último sitio, un grupo de ciudadanos han hecho su morada desde hace algunos días. Se han instalado con cobijas para soportar los intensos fríos de esta temporada. En otra de las puertas de este escenario hacen sus necesidades. Hemos dialogado en varias ocasiones individualmente con ellos y cada quien tiene su triste historia que los empujó a este mundo. Quiero salir de esto, pero no puedo. Perdí a mi familia y en mi casa no me pueden ver, decía uno de ellos. En otro caso, el personaje mencionó que por varias veces ha sido internado en casas de recuperación, pero vuelve a caer. Al no tener trabajo ni a qué dedicarse, es fácil el camino a la recaída, mencionó. Con mucho frío y hambriento amaneció otro ciudadano, quien dijo que no comía desde hace varios días e imploraba algo de comida, asegurando que luego de eso iba a regresar a su casa y retomar su trabajo, pues cuenta con una propiedad, la cual queda abandonada durante sus largos días de ingesta alcohólica. No todos son amigables, existen los otros, gracias a los cuales se generaliza una percepción de rechazo a este sector. Hay quienes hacen alarde de su situación, pasan en constantes riñas, agreden verbalmente a los transeúntes y provocan temor en la población y escándalos a cualquier hora. El grupo de personas que se encuentran instalados en el Salón del Pueblo a la medianoche del domingo 15 de septiembre protagonizó un acto que sale de lo ya descrito. Según quedó registrado en cámaras de seguridad del sector, uno de ellos desnudo estaba encima de uno de los perros que los acompañan. Se escuchó un aullido fuerte, decía un comentario, y el animal quedó inmóvil en la acera. Luego otro perro lo lamía y a momentos intentaba aparearse. A diario los ciudadanos se quejan de la gran cantidad de personas con enfermedad de alcoholismo que existen en Girón y ocupan los espacios públicos destinados a la recreación, a los niños, al deporte, etc. Es un problema social que al parecer lejos de erradicarse se agudiza.